El béisbol regresaba a la ciudad, después de arrancar su primer gira y llegar con una victoria y un escalabro, Sultanes se enfrentaba al actual campeón, los rojos del águila. Niños de protagonistas, pero los reflectores sobre el número 8 de los regios, Edgar Quintero. El emblemático jugador acariciaba la cifra de los 200 honrones, y hoy podría escribir ese número en la historia de los Sultanes. Esperemos a ver, ojalá sea aquí en Monterrey, me gustaría, para celebrarlo aquí con los aficionados, pero pues vamos a salir primero a ganar, vamos a salir a hacer nuestro trabajo y va a venir por sí solo eso. Los de casa abrían el marcador, el balón mal de San Nicolás, Jonathan Castellanos, y produciendo las dos primeras, Karim García y Edgar Cinteros, tomaban la delantera. Los emplumados carochos despertaron en la segunda entrada, solo una anotación. Sin embargo, el tolete local volvía a explotar en el quinto episodio. Ricky Álvarez empujaba, y nuevamente Quintero conectaba de hit, el marcador 5 por 1. Fiesta en el Estadio Monterrey. La diferencia ya ponía confianza a la afición, pero esto no terminaba aún. Daniel Hinojosa levantaba la mano el primer triunfo de la serie, en la bolsa dos carreras de Veracruz. Pero no, hoy la victoria era de los pantalmas de Barragán, 6 a 3. Pedro Caballero, Televisa Deportes, Monterrey.